Vamos a... ¡Venir aquí! ¡Venir aquí! ¿Por dónde hay que ir? ¿Eh? ¿Dónde se han ido? Hostia, ¿a qué se han ido? ¿Dónde se han ido? Ah, coño, que estáis aquí. Y decía yo, yo me doy la vuelta y no les veo. Ah, está por aquí, ¿no? Supongo. ¿Podemos ir por aquí? Sí, creo que sí. Sí, vamos en silencio. ¿Quién? Me estáis susurrando al oído, pero es que no os veo. Silencio. Silencio, ¿eh? ¡Venga, destruir todo! ¡Todo el edificio! Se va a caer, ¿no? No. Me ha encantado. Me ha encantado. Silencio. Y se cae todo el edificio. Así es que... A ver. Vamos a comprar... Munición. Ah, tenemos el franco. Que tengo puestas esta. Me ha gustado esta arma. Y este. Esta también está muy bien. Vamos a comprar todo. Todo esto, por si acaso. Vamos a cargar todo. Recargar todo lo más importante. Es la pistola. ¡Uop! Pero... Se me ha puesto la pistola. Bueno, vale. No me importa, no me importa. Crips. ¡Patada! ¡Uh! ¡Hostia, tú, chaval! ¿Ya como muera? Venga, venga, venga. No sé si alguno... ¿Por qué latigo ahí? ¡Ah, amigo! ¡Qué bueno! Vale, la cuestión es darle. ¡Oh, le he dado! ¡Le he dado, chaval! ¡Le he dado! Soy... Soy la hostia. Ah, pues se le rompe. Tengo que... Tengo que ser como... Tengo... Ah, vale. Tengo que matar así. Me ha disparado uno por detrás, ¿eh? Me ha dado... Me ha dado la sensación. ¿Esto se va? ¡Sí! No había probado darle con el latigo todavía eso. Putos francos. Hay uno por ahí. A ver. Nada, nada. Es que no sé dónde está. ¡No le veo! ¡Sí! Vale, cúbrete. A ver cómo le hacemos. Tiene que haber traído... Ahí está. Otro más. A tomar por saco. Hay uno más por ahí. No. ¡Olé, chaval! ¿Qué te ha parecido? ¡Hola, chaval! Ahí nominado para toda la bala. Triple o como se diga. Pero ¿cómo llegáis tan rápido? O sea... A veces estáis detrás mío y otras veces... A la franco. Sí, lo voy a cambiar. Es que me gusta... ¡Vámonos! Es un poco difícil agacharse. Mantiene pulsado este botón. Porque a veces le das... Hacia delante. O te quieres quedar quieto. Y tienes que ser muy justo. Bueno, ahora no tengo por qué estar pulsando, ¿sabes? Pero bueno. Atravesamos el edificio. ¿O piensas demolerlo? Estos me dan 500 de... Tiene que haberlos empezado a destruir todos. Pero no lo he hecho. ¿Eso qué es? A ver, hombre. ¡Uf! Aquí. Sí, vencido. ¡Sí! Destruiramos edificios. ¿Por qué no? A veces la demolición es el único camino. Como digas. A ver. ¿Habéis oído algo? Ha sido mi imaginación. ¿Eh? ¿Dónde? Supongo que mutaciones asesinas no estaba incluido en el folleto sobre este mundo vacacional. Carnívoras de Venus. Por el ruido se les ubica bien. Ahí va, chaval. La flora de aquí es mutante e inteligente. Se zamparon a la mitad del disparo. Vale, pues ya hay que estar atentos a las plantitas. Porque si no... Adiós. Como mola tú, las plantas. Voy a tirar... Voy a tirar de estos hasta... Vamos. A ver. Ahí como es... Ah, vale. Se manejaba así. Ya, no me he olvidado. Uno. A ver. Ya sé. No sé. ¡Oh! Por dentro del coche. ¡Oh, my God! En plena cabeza. Es que soy el puto amo. A veces... A veces... Oye, y sí, tío. Aléjate de mi... De mi tiro. Porque... En plena. No, no, no. Es que me... A ver. Por aquí. ¡Sup! 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 Ah, vale. Que estos no les doy. Es verdad. A estos no les puedo... Como que me esquivan o algo por el estilo. Pero así sí. Venga, hombre. Pero muérete, chaval. 500 tiros en la cabeza y no te mueres. Aquí está. ¡Oh! Cuidado que te matan. Juraría que esos malditos Skulls nos están siguiendo. No nos siguen a nosotros. Se están dirigiendo a esa cápsula. Sarrano está en ella. Necesitamos llegar antes y proteger al general. Proteger al general. A menos que eso no se adapte a tus planes. Ya te dije que iba a sacarte de este planeta y que... ¡Eh! ¡Mierda! El conejito se escapa. ¡Ahí! Como intuyo que no piensas cooperar. No tengo motivos para permitir que sigas con vida. ¡Mierda! ¡Tírala de sueno! ¡Quítale en medio! ¡Hola, chaval! Estás en mi equipo. Y harás lo que te ordene. Si nos traicionas de nuevo, te parto el cuello. Asociación de mujeres. Cuidado, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Es que le va a partir el cuello! ¡Qué buen amigo! Lo era. Confió en la persona equivocada. ¿Qué eras tú? Pues a yo. Vale. Y sí, tío. Bienvenidos al parque. La felicidad está en venta. Vale. Mira cómo corre. Mira cómo corre cuando corre. ¡Oh! Mira que me lo imaginaba, ¿eh? Mira que me lo estaba imaginando. Es que tiene que ser un juego tan loco como para esto, macho. Beso. 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 Ahí está. ¿Cuál es el deseo? Vale. Debes perdonar a Isi. No es mal tipo. Pero no está en su mejor momento. Ya, ¿y quién lo está? Vale. Lo intentaré. Tío, manoseo. Beso. Yo qué sé. Ahí atrás, 15 minutos. No, perdona, Isi. Cuando ni siquiera yo sé si lo estoy perdonando yo. Este lugar quedó inundado de radiación solar. Intentaron sacar a los turistas, pero... ¡Ay, Isi! Los oigo. Perdona, es porque he disparado yo, ¿eh? Quería matar al bicho. ¿Puedo soltar por aquí? Perdona, Isi. No, perdona, Isi. ¡A la izquierda! Ah, esto sí que les puedo agarrar, ¿no? Sí, les puedo agarrar. ¡Ostras, chaval! Mierda, ¿cuál es? Eh, la escopeta. ¡Escopetazo! ¡A la chaval! ¡Ahí quemados! ¡Sufrir las consecuencias! ¡Mirad, eh! ¡Qué cabrón! ¡Eh! ¿Cómo he hecho eso, chaval? ¿Cómo he hecho ese pedazo esquive? ¡Ah, vale! Que me ha disparado este. ¡Qué es que yo! Me ha disparado ese y me ha ido a tomar por saco. Hay que tener cuidado. Hay mucha hierba. ¡Oh! ¡Patadón! ¡Mierda! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¿Me matarán? ¡Me matarán! No sé dónde le he lanzado, pero por mí perfecto. A ver. Vamos para allá. ¡Ah! Está recargando. ¡Mierda! ¡Ahí va la leche bendita! ¡Ahí va la leche bendita! A ver tú. Eh, le he dado en el cuello, eh. Eso no vale como... Yo qué sé, pues... Un tiro tercero. Vale. Muy bien. ¿Quieres jugar a esas? Muy bien. Mira, mira. Ya van dos, ¿no? A ver si está la esquiva. ¡Gilipollas! A ver, arriba. ¡Mierda, hombre! A mis compañeros le he dado. ¡Toma ya! ¡Toma ya! Un punto es un normal. ¿Qué te toman por saco? Tiene que aparecer uno gordo por aquí. ¡Joder, hija! ¡Ah! ¡Los mato a Ralex! No aparece ningún gordo. Tantas explosiones, pero no aparece ninguno. Sabía yo que tenía que... ¡Mi cago en la Vincel! Ese es grande. A la espalda, tiene un megacargador confederado de clase. Tantas a la mochila. Limítate a decir eso. No sé si a esta le va a hacer algo. ¡Sí! ¡La ha hecho pupa! ¡Raviántala! ¡Toma ya! ¡Ay! ¡Cago en todo lo que se me diga! ¡Joder! Quiero... No, quiero cambiar por esta. Sí. ¿Esto qué hacía? Ah, esto... No sé lo que hacía esto. No sé si es algo nuevo y todo. Y si, tío... Allá voy, oscuridad. Espero que me estés esperando. Y ya está. Ya hemos pasado a la primera pantalla. No he muerto. No he muerto. Perfecto. Ahora las alcantarillas. ¿Qué puedo pasar en las alcantarillas? Contraerme a las tortugas, ninja. ¿Por qué no? Ya que estamos... Sí, y no... Y, o sea, lo he dicho de coña, ¿eh? ¡Qué extraña composición biológica! ¡Idiota! ¡No te acerques a eso! ¡¿Qué coño es eso?! ¡Ah! ¡No te acerques a eso! ¡Marí! ¡Marí! ¡Te voy a matar, ser bien perracón! ¡Pegarada! ¡Eh! ¡Qué cojones es Fascos 2! ¡Estáos quietos de una vez! Es droga, tío. Es droga. Los disociativos psicotrópicos de esas cosas... Provocan alucinaciones desagradables. Una antipipa de la paz. Una antipipa... Los monos la llaman así. Una antipipa de la paz. Yo lo llamo droga. Lo que es droga, pues eso. A ver... Vale, ya decía yo. Esto es un arma nueva. Venga, vamos a desbloquearla. Y vamos a... Vamos a probar a ver qué tal es. Desbloquear carga. No sé lo que hace lo de desbloquear carga. Es un buen dinero, ¿eh? Lo que hay que conseguir. Vamos a probar a ver qué tal es. Tengo ganas. A ver qué hace esto. Ah, vale, porque ahora... Hasta la mayor mierda es útil. Por eso tú sigues con nosotros. Ahora se vuelven contra ellos. ¡Bumba! 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 ¡Claro, claro! Ahora se vuelven contra ellos mismos. Si lo... ¡Oh, qué bueno, chaval! Las bolas esas. Yo iré delante. Ah, vale, que hay que ir por ahí. Abriré la puerta. Sube él y nos abre la puerta. ¡Danos 15 minutitos! 15 minutitos solo. Venga, largo. ¿Por qué me miras aquí? Joder, me ha mirado así de repente. Joder, ¿qué le estará pasando? ¡Míralo! Mierda. Ostras, chaval, que se lo come. Ostras, chaval, que se lo ha comido. ¿Pero qué cojones ha sido eso? Se han zampado a tu amigo. ¡Vámonos! No nos vamos hasta que vea un cuerpo. Como sigas por aquí, al final verás dos cuerpos. Si quieres seguir tú sola, hazlo. Como veas, amiga. ¡No jodas! Espera. Recibo algo en el látigo. El cabrón metálico me manda una señal. Me cago en la leche. Está bajo tierra. ¡No jodas! Se mueve muy rápido. Vamos. La planta se lo lleva al nido. Y la pava es experta en botánica. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Pero dónde has ido? Qué vale este, la he perdido. Por no mirarla. ¿Pero dónde ha ido? No, en serio, la he perdido. ¿Dónde está? Ah, vale, joder, que es por aquí. Dios, que no la veo. Vale. Uh, hay que dar una patada. Pues te voy a llenar la boca de gusto, cerdo. ¿Llenar la boca con el tamaño de tu pistola? El tamaño no importa. Si sabes cómo usarla. ¿Cómo no? La mítica frase. Solamente rápido. Ahí sí se le acaba el tiempo. La mítica frase. No importa el tamaño, sino cómo se usa. No, 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 me he equivocado. Eh, quería agarrarle. A ver si agarra otro. Perfecto. Hay alguno más por aquí que quiera venir. Perfecto. ¿Ves qué facilito es esto? Vamos a hacer una patada eso. ¡Ostras, que eso dispara! ¡Venga, ahí! ¿Queréis más? ¡Toma ya! ¡Bum, bum! ¡Me encanta! ¿Por qué patada? Si le he dado en toda la cabeza. ¿No ha funcionado en la cabeza? ¡Ostras, ostras! ¡Ostras! ¿Viene alguno? Es que no he mirado. De hecho, eso... Ahí está. Para caer. ¿Dónde? ¡Venga, déjame en paz, chaval! ¿Quién está disparando esto? ¡Qué gracia, hija! O sea, podría ser un poquito más... No sé, me refiero... Como a... Tacto, ¿no? ¿Eh? ¿Ahora no puedo comprarlo? ¿Qué pasa? Nada, pues compro. Me ha gustado este arma. Está bastante guapa. ¿Por aquí? Seguro. ¡Yuhu! Lo sabía. Por aquí seguro era. ¡Oh! La plantita. ¡Jeje! Que me comerá a mí, si no tengo cuidado. ¡Venga, venga, venga! ¡La planta! ¡Mierda, chaval! Fallo. Yo quería la planta. ¡Venga! ¡Vete a la planta! ¡Vete, cómetela, cómetela! ¡Toma ya ahí, chaval! ¡Ah, pero no me apunto! ¡Qué putada! ¿Alguno más por ahí? Ah, no. Este... Tío, esa es mi compañera. ¡Qué tonto eres, chaval! ¡Es que... ¡Qué tonto es! Directo a la boca del lobo ha sido. Pero es que directo ha ido. ¿Alguno más? ¡Oh! Tú te empalas, por gilipollas. Venga, venga. ¡Bomba! Uno. Dos. Uno más. Es que ni miro, ¿eh? ¡Yuhu! ¡Míralo! Venga, por gilipollas. He fallado. He fallado porque no he visto... ¿Qué? Viene por ahí, seguro. Cúbrete porque... ¡Ostras! Me va a matar. No lo estoy viendo. Vale. Una buena pieza de ingeniería, escuritos. Vale. O hay que correr o hay que matar poco a poco. Una de dos. Así con... Venga. A por ese. Ay, que no te da tiempo a esconderte. Pero no me jodas, hombre. No me jodas. Que... Que eso roza, chaval. Que eso les está rozando. No me jodas. O sea... La pierna. Y... Si es capaz de saber... Si es capaz de saber... ¡Ahí va el chaval! Que le he dado a... Bueno, son 10 puntos, pero... Vale, no... He hecho un fuego, amigo. No sé cómo. Pero lo he hecho. Es una putada. Venga, ya. Al final también hay que gastar las balas de... De francotirador. Cosa que no estoy usando mucho. Ahora. Se ha muerto solo, ¿no? Es que... Algunos son tan tontos como matazos, oye. Las lenguas de las carnívoras pueden hasta con los helicópteros. A lo mejor sois parientes. ¿Mierda? El culo, el culo. El culo, el culito. Ay, ay. Ojo, es que te ha tenido que entrar eso, chaval. ¿Dónde? ¡A la derecha! ¿Derecha? Pero ¿cómo puede vivir? Venga, corre, 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 que esto tiene batería. 300 metros. Queda a la mitad. Mantente alerta. A las carnívoras les encanta el roce. ¿Y a quién no? ¡Genial! Corre, 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 que esto tiene batería. Acaba con ellos. Ahí si no le queda tiempo. Vale, se acabó la batería. ¡Suéltalo! Perfecto. No ha ido tan mal, ¿eh? No ha ido nada mal. Como yo esperaba, además. ¡Quita! ¡Quita! Que no le estoy... No le estoy dando al carrito, coño. Venga. ¡Cortado! ¡Quita! ¡Mialó! ¡Mialó! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! No he visto, no he visto a la planta. Casi me come. ¿Eh? ¿Tú vas a ir? Ah, toma por saco. Cosa que no sé por qué. No ha sido toma por saco. Vamos, 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 vamos. ¡Qué silencio! Parece un cementerio. ¿Qué es esto? ¿La sala de meditación de los Krips? No parece que sean de ese tipo de personas. Ah. ¡Corre, corre, 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 corre! Perfecto. Ah, ¿se le tiró esto? ¿Se morirá? Sí, se muere. Una indifestión. Vamos a cambiar de arma ya. Vamos a quitar... La pistola igual. La esta y... Es que esta también me gusta, pero es que esta es muy buena. Ah, vamos a ir todavía. La pistola, la metralleta. Vale, jefe. Jefe, fijo. Estoy viendo yo desde aquí un jefe que vamos. También yo era un jefe. No, no hace falta ni mirar. Sí, sí, ya se ve. ¡Qué puta mierda! La señal de Easy está justo debajo. Igual lo ha echado fuera. ¡Deja de animarme y dispara! Vale, me imagino que habrá que disparar con todo. Ah, vale, sí, sí, sí. Tiene vida, tiene vida. Es que... ¡No! Mierda, no, 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 esta. Toma ahí. No me puedo zafar. ¡Ya! A tomar por saco. Ya no tiene vida, ¿no? Vale, hay que destruirle todo. No sé si lo estoy haciendo bien. Estoy destruyendo todo. Vale, vale. No sé cuántos he destruido, pero lo justo. Raíces, por el suelo. Dispara todo lo que se mueva. Vamos, carga, 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 carga. ¡De madrefugue, cabrón! Toma ya ahí. ¿Dónde está el último? Ahí está el último, ahí está el último. Toma ya. Bueno, no era tan difícil como esperaba. Pero ha gastado, vamos. ¡Oh! Está escapando, chaval. Es un pro el bicho este. ¡Oh, que tiene vida todavía! Vale, vamos a usar. ¡Uy, soy yo la que se despierta de mal humor! ¡Eh! ¡No te pares! ¡No dejes que te coja con esa asquerosa boca! ¡Venga, venga, que no quiten mucha vida! ¡Hijo de...! Pero... ¡Vita por la pava! De vez en cuando. Vamos a usar el látigo, seguro. ¿No? Pero todavía está vivo. Puto, chaval. Esto es un boss, ¿eh? ¡Dispárale con lo que tengas! ¡Vuelale los tentáculos! ¿Has dicho tentáculos? ¡Qué puto asco! ¡Japonés! ¡Mierda, se regeneró! ¡Cabo de la leche! ¡No me... ¡Buah, no! ¡No tengo casi balas! ¡Oh! ¡No lo tengo! A ver, ahora. ¡Ah, no le hace nada! ¡No le hace nada! ¡No tengo casi balas! ¡De la metralleta! ¡Nueve balas! ¡Uh! ¡Oh, estoy viendo ahí cargadores! ¡Cargadores, cargadores! ¡Oh, chaval! ¡Más balas! Tengo... No, tengo destas todavía. Tengo... ¡Cuidado, Grey! ¡Esfora! ¡Dispárales! ¡No dejes que se acerquen a nosotros! ¡Viene otro grupo! ¡Fuera! 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 ¡Cáete! ¡Se cayó! ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué lado queda? Vale, queda por aquí. ¡Otra explosión de polen! ¡Ajunta a esas partes que se deslizan! ¡Muérete ya, hombre! ¡Esto es un boss en toda regla, macho! ¡Con partes y la hostia, tío! ¡Que no muere, eh! ¡Que no muere, chaval! ¡Está bombeando sangre al cuello! ¡Apunta a su cuello! Si me deja, sí. Si no, pues... Tenemos un problema. Pistola. Y si disparas tú un poquito de vez en cuando... Claro, yo al cuello puedo, pero... Cuando me deja el bicho. Déjame, pa... Joder. Intento escapar, pero nada, tiempo. ¡Por fin! Se habrá lucido la chica, porque vamos. Se habrá lucido la chica, disparando, porque vamos, gasto yo todas las balas que tengo. ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche!